Río Verdenses participaron entusiastamente de las fiestas patrias, cerrando con el tradicional desfile cívico este 16 de septiembre en conmemoración de los héroes que nos dieron patria y libertad. Los festejos arrancaron desde el pasado 13 de septiembre al recordar a los niños héroes, acto que abrió una serie de actividades enfocadas en preservar las tradiciones y costumbres del municipio de Río Verde y de México. Las fiestas patrias en este municipio estuvieron encabezadas por el primer edil, Arnold Furbiola y su esposa, la presidenta del DIF, Karina Quintero, destacando actividades como la coronación de la reina de estas fiestas, el cochinito encebado, la presentación de rondallas y el tradicional baile, además de todos los comercios que en la plaza principal de la ciudad ofrecieron los antojitos mexicanos. El tradicional acto del grito de independencia contó con una gran participación ciudadana, desde los más pequeños hasta los más grandes, quienes demostraron gran civilidad durante cada una de las actividades. El presidente municipal por tercer año consecutivo, la noche del 15 de septiembre, efectuó las arengas a los héroes de independencia, tocó la campana y realizó la tradicional caminata alrededor de la plaza principal. La fiesta se vivió en grande con el tradicional baile que abarcó hasta la madrugada del 16 de septiembre. Horas más tarde, las autoridades municipales, escolares y corporaciones de seguridad y emergencia realizaron el acto cívico con los honores a la bandera. Posteriormente, el desfile conmemorativo del Día de la Independencia de México en la Plaza y las principales calles del municipio. En esta ceremonia conmemorativa por el aniversario de la independencia, aprovecho para hacer un llamado a fortalecer esos ideales que impulsaron este movimiento. Se trata de la igualdad y libertad para todas y todos los mexicanos. La evolución de la esclavitud es el resultado de esta batalla y por eso honramos a nuestros héroes de la paz. Los honores a la bandera se realizaron con la participación de la escolta de la Benemérita Centenaria Escuela Normal del Estado de la Zona Media, así como la banda de guerra de la Escuela Secundaria Benito Juárez de Elegido El Jabalí. Al término de los honores, los presidentes dejaron ofrenda a florar en honor a los suelos de independencia y montaron una guardia de honor. Los hombres y mujeres que gracias al movimiento iniciado en 1810 nos dieron patria y libertad. Tenían muy claros los valores por los cuales luchaban y en los que deseaban construir un México diferente. Así lo entendió el cura Hidalgo cuando explicó que el nuevo gobierno tendría como obligación fundamental lograr la prosperidad del pueblo. Posterior a ello, inició el desfile en el que participaron contingentes del ayuntamiento e instituciones educativas de nivel básico y medio superior. Además se sumaron instituciones operativas y de emergencia tales como las dos ambulancias del DIP municipal, la Cruz Roja Mexicana, la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal, Protección Civil, los defensas rurales, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal y la Escuela Municipal de Charrería. Al término de los contingentes, el inspector general Jorge Daniel Tahuada Sánchez rindió al presidente Arnulfo Urbiola Román el reporte oficial del recorrido del tradicional desfile en el 214 aniversario del inicio de la independencia de México, dando cuenta de un saldo blanco muestra de la gran civilidad de la ciudadanía riverdense durante estas fiestas patrias 2024. Con imágenes de Gustavo Villegas para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.